Esta es la caballita Tiene un precio similar al de uno de los cuartos Son dos caballitas, están muy bonitas Y yo voy a llegar acá a lo que es todavía Este ocaso, atardecer Acabo de pasar ya la semana santa Ya, terminó la cuaresma Y hoy Fin de semana La gente ya es tarde, ya son casi las ocho Y la gente aún está aquí en la playa Es toda una bahía, está muy grande Digamos que desde el lado oriente Hasta allá, hasta donde está, aquí el cerrito Puede tener unos 6, unos 5 o 6 kilómetros Entonces, es una bahía Unos por ahí, a lo mejor exagero Unos 5, 4 o 5 kilómetros Bueno Pero lo que interesa es que está Está muy bonito aquí Miren amigos, cuando vengan al mar El mar es hermosísimo Pero hay que tener mucho cuidado El mar hay que respetarlo Los niños han de andar bajo el cuidado En la supervisión de los adultos Ya les digo amigos En algunas partes hay como pocitos de arena Y entonces hay que tener mucho cuidado Miren que hermosa sola Y yo no voy a perder la oportunidad de mojarme Ya no me voy a meter Porque Verdad Ya es tardecito Y ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí está, media friecita No, no está Está, está 2, 3 Está Es malo, asiento tibia, ¿no? Y yo, paseándome Por San Juan de Alima Municipio de Aquila Amigos Playa del sueño Ay Y yo esperando que aparezca el Can, 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 can No, no aparece ninguno Hay veces que entre el día Cuando la ola rompe allí Están en algunas mantarrayas que se dibujan así Que ven bonitas Pero ahorita ya está oscurito y pues ya Es más Con este equipo Acasa a captar bien la luz Y no se mete ruido Entonces Eso ayuda mucho Pero no nos va a ayudar tanto ya cuando esté muy noche Entonces ahorita funciona y funciona bien A pesar de que ya está oscurito, ¿eh? Ya está oscurito, amigos Y voy a hacer una caminadita por aquí Mostrarles este bello ecosistema Este pueblecito costero Más adelante Pues Otras Otras playas Ya les digo, amigos Yo tengo ya muchas veces viniendo aquí Y siempre me ha gustado venir A veces que me vengo cada fin de semana Ahorita ya tenía mucho rato de Que me vengo de distanciamiento Por esto de la pandemia Y porque pues ya ven Estuve Ya me afectó un poco La vacuna Esa sí me llegó casi a la rodilla Y ya les digo, amigos Sí me afectó un poco Y yo creo que Pues ya Ya está La estamos librando Me dio como Dolor de en el brazo Posteriormente Un poco de De dolor De las vidas urinarias Posteriormente Dolor en la En la cintura En la cadera Y ya Afortunadamente ya Prácticamente se ha superado eso Esperemos que así sea Esos son los síntomas Que yo he tenido De edad Posteriores A la vacuna Sí Ya les digo, amigos Esperemos que ahí Quede todo eso Y ya, miren Me voy a regresar Ya voy aquí Por la playa Ahorita La gente aún sigue ahí Sigue ahí metida Véanlos ahí Ah, no, no Si la gente se divierte Qué bueno Bendito Señor Que nos das la oportunidad De gozar tu grandeza Expresada En este Hermoso mar En esta Linda playa de San Juan de Lima Gracias Por esa maravillosa oportunidad Que nos das De coincidir De compartir De vivir De vivir De mojarme De caminar Muchas gracias También gracias A todos mis amigos Que ven Que gustan De todo esto En mi canal No hay muchas cosas Extraordinarias Extravagantes No Lo extraordinario Son ustedes Queridos amigos Familiares Contactos Seguidores Ustedes son Lo extraordinario Ustedes son Los que hacen Que lo cotidiano Cobre sentido Que lo cotidiano Constituya Una maravillosa Oportunidad Para aprender Para viajar Para decirle Sí a la vida Para todo eso Eso es Lo cotidiano Lo cotidiano Lo cotidiano Lo cotidiano Consultés Pos perceive Dos Dos IT Tinco Dos Una maravillosa oportunidad de vivir Un momento para coincidir Para articular esfuerzos En aras De que este mundo Desde aquí Sea mejor Un mundo más seguro Más educado Más limpio Más honrado Oh, es un cráter Ah, ya no tienes que ir a jugar aquí Un mundo más justo Más equitativo Más alegre Más feliz Más bello Más amado Más feliz desde aquí amigos para todos ustedes un fuerte abrazo un cordial saludo estamos allí en el cotidiano 399 del youtube nano cotidiano en el face mi página de lo cotidiano mi página hermana la cosita ocasionalmente publicamos en mi instagram pero no tanto privilegio compartir en el facebook y claro en el youtube para el youtube muchísimas gracias y para todos ustedes amigos seguidores contactos suscriptores únanse para hacerles sentido a su vida suscríbanse ya que al hacerlo ustedes me apoyan para seguirles compartiendo y haciendo más videos yo vivo de esto vivo con esto me divierto con todo esto y es para todos ustedes desde aquí amigos un fuerte abrazo sean felices amen la vida amen a ustedes mismos amen a sus hijos amen a su pareja amen a su comunidad su barrio su estado su país su trabajo hagan su mejor esfuerzo para ser felices sé que lo vamos a lograr si ese mar si ese mar no para a sus olas nosotros tampoco que aire tan hermoso que aire tan bello me acaricia yo no me opongo me dejo llevar me dejo seducir me dejo mojar lo quale me dejo peo me 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 Gracias por ver el video. Y poco a poco la noche va llegando, el sol ya desapareció, solo un pequeño resplandor nos deja testimonio de esta jornada, de este peregrinar, de estos momentos. Gracias a todos, amigos. Gracias. Donde quiera que estén mis amigos que ya no están conmigo. Los que ya se fueron y los que aún están aquí y los que aún me ven. Gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.